El tema de la infraestructura, la ubicación del terreno y sumado a ello un recurso de amparo por hacinamiento, son factores que influyen para que se tenga que construir una nueva infraestructura que albergue a Liceo Sinaí en Pérez Celedón. El director regional del Ministerio de Educación Pública, Giovanni Soto, dijo que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo hizo una ruta para que la obra se construya en el 2021. En este momento se está en las gestiones para la compra del terreno. Bueno, en Liceo Sinaí, desde hasta donde yo conozco, porque eso es una situación que se viene arrastrando de hace varios años, se había presentado un recurso de amparo por una situación de hacinamiento en ese colegio, los chicos recibían clases hacinados. Se hizo un recurso de amparo en donde la sala acoge el recurso y le ordena al Ministerio de Educación Pública realizar las mejoras en cuanto a infraestructura. El Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educativo había hecho como una ruta crítica para abordar la situación que en buena teoría se tenía que terminar la construcción hasta el 2021. Lo que pasa es que parece que hubo ahí un traspapelero del expediente y en este momento apenas estamos en el proceso de la compra del terreno para la construcción del edificio. Debido a esas circunstancias se tuvo que restringir la matrícula para evitar más hacinamiento. Entonces ahorita en este momento lo que sí hice yo fue girar instrucciones al director, bueno al director anterior, porque ahorita estamos con una compañera nueva que restringiera un poco la cantidad de estudiantes que se reciben en el colegio para empezar a liberar un poco los espacios porque ahí se tiene también bachillerato internacional, se ocupan muchos espacios. Hay varios programas que se manejan en este colegio, sin embargo no tenían la capacidad locativa para albergar la cantidad de estudiantes que se matricularon en algún momento. Entonces hasta donde entiendo, bueno o me consta, hicieron divisiones en aulas regulares y metieron dos grupos en el espacio de una. Entonces esa situación la encontramos el año pasado y ya a partir de ese año estamos tomando cartas en el asunto. La única opción de momento para resolver es limitar un poco los ingresos, la matrícula que ingresa. Otro punto es el lugar donde está construido, por ejemplo también las rampas no cumplen con la ley 7600. Hay un problema también en cuanto a por ejemplo las rampas, el colegio Sinay está construido en una parte muy ladrosa, entonces en algunos casos tienen rampas pero no cumplen con lo que establece el Ministerio de Salud, entonces son rampas un poco inclinadas, no se pueden manejar así. Han habido reclamos precisamente por el tema de la ley 7600, entonces eso es otro de los puntos que se le suman para tener que tomar la decisión de cambiar en este momento el colegio hacia otro sector. Ya entiendo que tienen una finca vista que es la que se va a comprar momentáneamente para efectos de lo que es hacinamiento, entiendo que el DIE tiene planeado la construcción de unas cuantas aulas, no preciso ahorita cuantas, pero sí se van a construir unas aulas para paliar un poco la parte de hacinamiento. Pero queda pendiente todo el proyecto de construcción completa del edificio, del colegio. En cuanto a las inversiones todavía no se tienen definidas. Que eso va a depender un poco de las valoraciones que se hagan en el DIE, no sé en cuánto lo valoraron, si ya terminaron el aspecto de la valoración, creo que sí se había hecho un depósito como de 25 millones para un arranque de todo ese proceso, pero eso es una cuestión nada más para arrancar. Luego tendrán que definir cuánto va a ser el presupuesto de acuerdo a los planos que se vaya a elaborar en el terreno, porque eso va a depender mucho de cómo está el terreno, cuánto es lo que van a invertir, eso lo tiene que hacer un estudio de los ingenieros y los arquitectos. La intención es que estos procesos se agilicen. La idea es sacarlo en ese tiempo, como yo les había comentado, el DIE está sufriendo una transformación bastante grande para ver si se agilizan un poco los procesos y evitar precisamente toda la tramitología que en ese momento tenemos y que atrasa mucho las construcciones. Entonces, sí, yo esperaría que para esa fecha ya por lo menos tengamos la finca. Yo esperaría que sea más que la finca, que tengamos incluso los planos, pero vamos despacio, pero sí vamos dándole seguimiento. Es un tema que definitivamente tenemos que darle seguimiento constante. Bueno, ¿y eso no implica que las clases se vayan a desarrollar normalmente mientras se pasa este proceso? No, no, de momento están trabajándose normalmente. Posiblemente habrán algunos grupos que siguen con el mismo problema que han arrastrado desde hace varios años, que tienen un poco de hacinamiento, pero sí ya por lo menos pedimos que no matricularan tantos estudiantes. Entonces, sí se bajaron algunos grupos, se quitaron algunos grupos, pero con la idea de que entonces tengan un poco más de espacio los que ya están. Por ahora los estudiantes se mantienen recibiendo lecciones en este centro educativo mientras se concretan las gestiones.